¡Suscríbete al canal! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo solían acercarse a Jesús Todos los publicanos y los pecadores a escucharlo Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este acoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola ¿Quién de ustedes que tiene cien ovejas y pierde una de ellas No deja las noventa y nueve en el desierto Y va tras la descarriada hasta que la encuentra Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos Y les dice alégrense conmigo He encontrado la oveja que se me había perdido Les digo que así también habrá más alegría en el cielo Por un solo pecador que se convierta Que por noventa y nueve justos Que no necesitan convertirse O qué mujer que tiene diez monedas Si se le pierde una no enciende una lámpara Y barra la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas Y les dice Alégrense conmigo He encontrado la moneda que se me había perdido Les digo que la misma alegría Tendrán los ángeles de Dios Por un solo pecador que se convierta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Yo diría que hoy la liturgia de la palabra Nos invita a establecer una escala de valores Nos invita a darnos cuenta que es fundamental Y que no lo es Decía San Pablo en la carta que escuchábamos En la primera lectura a los filipenses Que él tendría muchos motivos Para vanagloriarse y para orgullecerse Para enorgullecerse Por ejemplo El hecho de ser fariseo De haber estudiado la ley De haber sido incluso predicador Perseguidor de la iglesia Y de ser ahora predicador Sin embargo Todo eso lo ha considerado una basura Porque ya descubrió Cuál es su verdadero tesoro El tesoro para San Pablo Lo que él pone en la punta De lo más importante de su vida Pues es el Evangelio Haber conocido a Cristo Y tener la oportunidad De contarle a otros Su experiencia del amor de Dios Y asimismo hoy El Señor en el Evangelio Nos invita también a pensar En una escala de valores Si nosotros ya Teniendo en cuenta Lo que nos dijo hoy San Pablo Sabemos que lo más importante De nuestra vida Es haber conocido a Cristo Haber escuchado su Evangelio Entonces Después de esto Que es el punto más alto Que es el tope De nuestra riqueza Tendríamos que entender Que después del amor de Dios Lo más importante Es el amor por los hermanos Nada menos ayer El Señor nos lo decía Y durante estos días Nos lo ha venido recordando Una y otra vez Pero nos decía Quien ama más A sus padres O a sus hijos O a su esposo O esposa Más que a Dios Entonces no es digno De seguirme Y es en realidad esto Una gran enseñanza Porque el amor de Dios Tiene que ser la fuerza Para poder amar al hermano Para poder amar A nuestra familia Para amar A los que nos rodean Y hoy lo mismo Fíjense que Jesús Estaba predicando El Evangelio A los pecadores Los perfectos del pueblo Los fariseos Y los escribas Se escandalizaban A ver a Jesús Predicando Hablando Compartiendo Con estas personas De dudosa reputación Y empiezan a murmurar Sobre Jesús Diciendo Este se junta Con lo peor De la sociedad Y Jesús Entonces Les regala hoy Dos parábolas A ellos Que son también Enseñanza Para nosotros La parábola De la oveja perdida Y la parábola De la moneda perdida ¿Qué es lo que hace Un pastor Cuando se le pierde Una oveja? ¿O qué es lo que hace Una mujer Cuando se le pierde Una moneda? Definitivamente Lo que no hace Es echarse a la pena Y decir Bueno Ya se me perdió ¿Qué le vamos a hacer? No El pastor y la mujer Emprenden una búsqueda Se dedican Con todas sus fuerzas A buscar la oveja O a buscar la moneda Que se les perdió Incluso En el pastor Hay una actitud Que es verdaderamente valiente Abandona Las 99 ovejas Solamente Por buscar una Porque esa sola ovejita Es importante Y aunque tenga Otra multitud de ovejas Esta en particular La necesita Y la ama Hace parte del rebaño Y dice Jesús En conclusión A las parábolas Asimismo Será la alegría En el cielo Cuando un pecador Se convierta Yo entiendo Yo entiendo que esto Que nos dice Jesús Pues es en realidad Una invitación A valorar A amar A nuestros hermanos Todos Tan distintos Todos Tan pecadores Ellos Y nosotros Todos a veces Tan imperfectos Pero en realidad Todos Tan importantes No podemos No podemos Descartar Al otro Simplemente Porque es pecador O porque piensa Diferente a mí O porque es de una Categoría social Distinta a la mía El Señor hoy Nos está invitando A un amor Total A un amor Que es capaz Incluso De rescatar Al otro A un amor Que no busca Pisotear Que no busca Despreciar Sino que busca Levantar Y salvar Ese es El amor Cristiano Y para que Ese amor Cristiano Sea auténtico Tiene que Alimentarse En primer lugar Del amor De Dios Si nosotros Decía El apóstol Juan En una de sus Cartas Decimos Que amamos A Dios Pero despreciamos Al hermano Entonces Somos simplemente Unos mentirosos Hoy El Señor Nos invita De nuevo A un amor Que se Alegre En levantar Al otro En un amor Que sea capaz De devolver La dignidad A todos En un amor Que sea capaz De abrazar Incluso al otro En sus imperfecciones A eso Nos llama hoy El Señor Queridos hermanos Pidámosle Que Él Nos rescate A nosotros Que también En ciertos momentos Nos perdemos De su lado Para que después Nosotros Vayamos a ayudarle A traer A los demás Amén Amén En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manja, gracias al sol y al labrador, en el altar florecen las espigas. Los nacimos que presentamos a Dios, ese pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros santa abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y para guiarlo a la tierra prometida. En la etapa final de la historia enviaste a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y derramaste el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, gozana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, tu hija Rosa Antonia Valencia López, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que sabéis perdonar todos los pecados de la humanidad, que en piedad de mí y de todos los demás, Cordero de Dios, danos a todos paz. Cordero de Dios, que sabéis perdonar todos los pecados de la humanidad, ten piedad de mí y de todos los demás, Cordero de Dios, danos a todos paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor es mi pastor, que no me priva de nada, y en las paraderas fresquitas, de pasto verde me sacia, y me lleva a los arroyos donde la agüita es más clara. Como una cuestión de amor se preocupa de mi vida, me lleva por buena senda y me asiste en las fatigas, y yendo con él lo temo las quebradas más ariscas. El Señor es mi pastor, que no me priva de nada, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, que no me priva de nada, y en las praderas fresquitas, de pasto verde me sacia, y me lleva a los arroyos donde la agüita es más clara. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, y que alimentados por estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, queremos contarles que el próximo domingo, celebraremos la Eucaristía desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Santa Helena, para acompañar a nuestros silleteros. Esta Eucaristía se celebrará a las siete de la mañana, no a las nueve como de costumbre, sino a las siete. El próximo domingo, entonces la misa para las siete de la mañana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Dimos gracias a Dios. ¡Auxiliadora y madre, Virgen María! Mientras busco la senda, tú eres mi guía. Auxiliadora y madre, Virgen María. Mientras busco la senda, tú eres mi guía. En tu templo, yo mi historia comencé. Eres madre, yo lo supe. ¡Ven! ¡Gracias!